... Nosotros somos el grupo Tres Baldosas, somos de Formosa, yo soy baldosa floja, baldosa rota... No, yo floja. Yo no soy rota. No, no, no. Vos rota, yo floja y... Baldosa negra. Empezamos a bailar juntos durante lo que allá es el secundario. A los 18 años nos fuimos... Bueno, primero se fue Marcos a Buenos Aires, luego se fue Leo y después me fui yo. Siempre como amigos. Vían picándola, ¿no? No. Yo tengo otra versión, pero bueno. Nosotros empezamos primero a bailar, no éramos pareja, sentimental, digamos. Estuvimos bailando en Buenos Aires, cada uno por su lado, coincidimos en el Balón Nacional. Vinimos aquí por el tema ese, trabajar juntos y continuar un proyecto que comenzó hace más de 10 años. Coincidencia o buen trabajo de base, o sea, no sé a qué echarle la culpa. Fue el destino. Gracias. 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 Yo quisiera empezar diciendo que tengo debilidad por vosotros y vaya por delante que me encantaría que estuvierais en la final. Me encantaría. Eso es lo que pasó, ¿no? Quiero también deciros que me parece que la actuación más elegante de todos estos programas de Tienes Talento la habéis hecho vosotros. Quiero también destacar que cuando algo, ya lo he dicho alguna vez parecido, pero me gustaría repetirlo, cuando algo parece sencillo, fácil, sin esfuerzo, es una apariencia, porque realmente hay un respaldo técnico muy importante, como es el que vosotros tenéis, que esa precisión en los movimientos viene de un trabajo individual y conjunto de hace mucho tiempo. Además, lo habéis contado. Está muy equilibrado lo que hacéis. Además, cada uno tiene su momento, su función, su papel. Y yo nada más os puedo decir que os admiro muchísimo y que ojalá ganéis. Cuando a mis amigos les decía que solo ver a Juan Román tocar el balón por encima ya era elegancia, me decían que estaba loco. Punta tacón. Me vuelve loco. Punta tacón, puta tacón. Elegante, fascinante, brillante. La verdad que debemos bailar. Sois de verdad un poema que está tan bien escrito que se puede uno parar en el significado. Tú eres como una paloma, una mariposa volando entre ellos. Es increíble. Tu traje me parece alucinante. Vosotros dos sois una balanza magnífica. Es algo... Es magnífico. Enhorabuena otra vez a vosotros. Sois... Sois... De lo que yo he visto en Tango, lo mejor. Felicidades. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Saludos para Galicia ahí. Bueno, la vida es un tango, dicen, ¿no? ¿Qué ración tienen? Bueno, por cierto, a ver, ¿qué disciplina no hemos...